Sigue, corres, niño. Ya te vas a caer, mira. Cuidado. Ya me cansé, mira. Y vos no te cansas. Niño, no te cansas tú. No. ¿En serio? No. Tú corres mucho. Tenés cuidado porque me vas a caer. Se va a caer, ve. Un carro. Un carro. ¿Qué color es? No sé. ¿Qué color es ese? Café. Espérame, es como tipo gris, no sé. ¿El otro qué color es, aquel? ¿Ese pequeño qué color es? Este es azul. Azul, mi amor, azul, ¿sí? Sí, azul. ¿Y aquel, amor, qué color es? ¿Se quedó la abuela, mira? ¿Qué color es? ¿Qué color? Este es ocre, ocre. 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 Vamos. Salve, decíte. Salve. Cuidado porque pasan carros. Estén ahead of me, Emily. Hey, cuidado. Ocreí. ¡Gracias!